El Auditorio Alma Mater del Campus de Ciudad Universitaria ha sido el escenario en donde se ha hecho la entrega de reconocimientos para los equipos responsables de los edificios en donde se aplica la prueba de aptitud académica. Un evento organizado desde la dirección del sistema de admisión de esta casa de estudios. Para conversar del tema nos acompaña el titular de esta unidad académica, el ingeniero Carlos Ordóñez, quien nos brinda algunos detalles sobre la jornada. Sí, buenos días. En efecto, hoy tuvimos el privilegio de poder hacer un reconocimiento para todos aquellos colaboradores, docentes y personal administrativo que en conjunto con toda la comunidad universitaria ha apoyado el proceso de admisión a nivel nacional y particularmente aquí en Ciudad Universitaria. El proceso requiere el concurso de muchas personas de diferentes áreas, de diferentes dependencias, pero ciertamente mucha responsabilidad recae sobre estos equipos. Son las personas responsables en cada edificio de asegurar la uniformidad y la seguridad y que todos los procedimientos y protocolos de administración de pruebas se realicen de manera efectiva. Todos ellos participaron desde la pandemia, dijeron presentes cuando hicimos la convocatoria en jornadas extensas, en aplicaciones de cuatro días seguidos y continúan todavía aplicando. Es por eso que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tuvo a bien hacer un reconocimiento a todos ellos para invitarles a continuar apoyándonos y también para invitar al resto de la comunidad universitaria a que se una a este equipo y contribuya con lo que es la formación o el desarrollo de este proceso de admisión en todos los centros regionales y aquí en Ciudad Universitaria. Ingeniero, ¿cuántas personas han sido galardonadas esta mañana? Entregamos reconocimiento a 147 personas, 25 responsables de edificio y 122 organizadores y supervisores que, insisto, han estado presentes en todos los procesos desde la pandemia hasta ahora. Muchas gracias. El titular del sistema de admisión compartiendo con nosotros detalles de esta jornada de entrega de reconocimientos al personal que colabora durante la aplicación de la prueba de aptitud académica aquí en el campus de Ciudad Universitaria. Pero es propicio también escuchar las reacciones de algunos de los homenajeados. A continuación les presentamos lo que nos han comentado. Lo recibimos precisamente como eso, como una bendición del Señor. Lo recibimos como un premio a nuestra labor. Es de hacer resaltar la labor que hemos desarrollado todos a nivel de lo que es la pandemia y la pospandemia. Hemos dado un poco de esta labor tan importante, sobre todo en tiempos de incertidumbre debido a la enfermedad de la que estamos hablando. Yo he tenido un equipo de primera, el equipo de ciencias médicas, el equipo que siempre me ha dicho presente. Les digo gracias a todos ustedes, gracias por ser tan especiales, gracias por estar siempre disponibles para conformar los equipos de cada aplicación. Han sido más de 10 años que he estado apoyando la prueba de aptitud en diferentes instancias, comenzando desde aplicación, llegando a responsable de edificio en Ciudad Universitaria. Y mi última experiencia fue como apoyo a admisiones en Valle de Sula. Yo soy Sergio René Caballero Varela, hijo de la doctora Eliana Lisette Varela Blanco, que era mi madre y que en paz descanse. Y pues yo vengo en representación de ella, ya que a recibir este premio, porque es un homenaje hacia ella. Y pues yo vine a recibir esto, ya que ella ya no está con nosotros. Realmente que soy muy alegre, bastante feliz, porque realmente mi madre fue una persona que aportó bastante a la Facultad de Química y Farmacias. Y pues toda una trayectoria de casi 20 años, desde que ella empezó. Y bueno, me honra mucho la verdad estar aquí en este momento. Que la universidad, representada por el pueblo hondureño, realiza estas actividades de reconocimiento. A todos los compañeros que nos hemos visto involucrados en las actividades del desarrollo de las pruebas de aptitud académica y pruebas complementarias. A lo largo de muchos años, y esta especialmente durante el tiempo de pandemia, año 2020, en el que fue una situación compleja por diversos factores. Y que bueno, esto es un reflejo de que ese momento se logró salir y salir bien. Un esfuerzo que sirvió para que todos los aspirantes a la UNAD puedan ingresar y permanezcan en la institución avanzando en sus estudios. Promotores de esta jornada detallaron que estas acciones se realizan de forma periódica. Incluyendo así a los colaboradores que laboran en las diversas áreas de esta casa de estudios. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.